¿Cómo funciona la cosa? ¿Por qué? Porque los bancos no le prestan la plata para hacer el ducto a raíz de los problemas que todos conocemos en Brasil. Entonces Odebrecht buscó compradores y encontró algunos. Por ejemplo, Sempra. Sempra, que es el dueño de Luz del Sur, estaba muy interesado. Después decidieron no ir adelante. Yo siempre dije, la cláusula anticorrupción sigue. Y no la voy a cambiar. Pero nadie me pidió que la quitara tampoco. No. Mandaron aquí unas personas que dijeron ser lobistas de ellos y yo no los recibí y les dije que la cláusula no se cambia y se acabó. ¿No? Entonces, ahí están. Ahora, hay que encontrar a otros, ¿no? Bueno, Enagás está ahí, no desde el principio, pero después. Graña y Montero igual, tampoco estaban al principio. Está ahí. Bueno, ambos han decidido aumentar sustancialmente su participación. Eso deja un porcentaje para un tercero, que podría ser Brookfield, que es un fondo de infraestructura americano canadiense, ¿no? Y yo creo que así se va a lograr armar el grupo y lo tendremos, ojalá, cerrado para el 15 de enero. ¿Qué es el fondo de la corrupción? Sin duda, hay ese riesgo. ¿Qué es el fondo de la corrupción? Claro. ¿Qué es el fondo de la corrupción? Un fondo, igual que una compañía, tiene accionistas. Y los accionistas son, obviamente, cautelosos. Entonces, tanto Brookfield como las empresas, Enagás es una empresa pública, está cotizada en Europa, ¿no? Ellos tienen que ver con sus accionistas, con los banqueros que les dan la plata y todo eso, si pueden ir adelante o no. Ahora, al final, habrá que ver, pues, estos 29 millones, ¿fueron para esto o fueron para otra cosa o qué, no? Habrá que pedir el receso del contrato, no hay otra cosa. Bueno, pero yo creo que hay que ser un poquito más razonable. Yo estoy totalmente en contra de la corrupción. Pero todo lo que ha hecho Odebrecht en el Perú no es corrupto. Cuando yo llegué al Ministerio de Energía y Minas en julio de 1980, el contratista de Charcani era Odebrecht. Y era su primera obra fuera de Brasil. Yo fui a ver la obra, estaba bien, les hice unas sugerencias como interesado en la ingeniería hidráulica. Se tomaron en cuenta esas sugerencias y Charcani sigue andando perfecto ahí, ¿no? En fin, yo creo que, lamentablemente, hay contratistas en el mundo muy corruptos, pero el grueso de la acusación en Estados Unidos, en Brasil, es por el tema de Petrobras. No, no es por el tema de aquí, ¿no? En el informe del fiscal de Estados Unidos, dicen que la parte del Perú es 10 líneas, la parte de Panamá es 3 páginas, la parte de Colombia es un montón de páginas. Parece que aquí es menor la cosa. No sé si es igualmente grave, no lo sé. Yo leí, por ejemplo, el informe del fiscal sobre el señor Manuel Burga, y no encontré nada que fuera una prueba fehaciente de que él había recibido plata. Pero ya había un fallo aquí de la Corte Suprema, ¿qué podía hacer yo?